¿Por qué hay oposición de determinados grupos sociales y de representantes de colonos a decisiones institucionales como los planes parciales de desarrollo? Porque inclusive, no digo que amenazan, pero anuncian que pueden emprender acciones judiciales para frenar esos planes. ¿Tu criterio, Diego? Sí, efectivamente, creo que es muy valioso y respetable, y lo respetamos, de hecho, el que se dé este tipo de circunstancias. Es correcto, ¿no? Vivimos en una democracia y es importantísimo que en la visión del futuro de la ciudad hay una buena participación ciudadana. Ahora, aquí también habría que valorar una serie de factores, ¿no? Nos hemos encontrado mucho, lo voy a hablar de forma general, pero donde un grupo de dos, tres o cuatro personas se dicen representantes de una colonia, y luego te das cuenta que hay muchos vecinos de la misma colonia que ven pésimo a esos representantes o que no los ven como sus representantes, o que hay una divergencia fuerte entre una visión, o sea, visiones de un grupo y visiones de otro grupo, ¿no? Lo mismo sucede con ciertos grupos que se sienten, que se dicen, perdón, defensores de la ciudad. Cuatro, cinco, seis personas que se dicen defender la ciudad, pero la ciudad está compuesta por casi un millón y medio de habitantes, ¿no? Entonces, yo creo que aquí uno de los factores que influye mucho es que muchas veces se toma un discurso por este grupo que se dice defensor de la ciudad, lo distorsionan y entonces se pasean por las colonias aprovechando el desconocimiento en un momento dado técnico que puedan tener los vecinos y empiezan a sembrar miedo, a sembrar precisamente, pues, duda, ¿no?, de lo que se está haciendo. Eso me tocó verlo en persona, ¿eh? De ahí que, pues, es muy difícil, ¿no?, cuando también se está contaminando de manera intencional, pues, tener una visión objetiva y parcial. Ahora, es normal que el vecino, por un lado, pues, le cueste entender ese lenguaje técnico de los planes parciales, ¿no?, o que en un momento dado hay diferentes visiones. Te voy a poner tres ejemplos muy importantes culminando con un cuarto, ¿no? El vecino suele tener, como es de esperarse y es muy valioso, pues, una visión de su entorno inmediato, de su calle, de las cuadras de alrededor y de las problemáticas que en un momento dado se viven en ese entorno inmediato, ¿no? No hay una perspectiva metropolitana. Normalmente hay, hemos visto que también hay una especie de cambio generacional natural y muy positivo, donde hay una proporción de ciudadanos que como que quisieran regresar al Guadalajara de hace 35, 40 años, ¿no? Es imposible. Y es imposible, ¿no? Es, cuento una anécdota rápida, pero cuando mis hijos, tengo tres hijos, ¿no?, y las dos mujercitas tenían, las dos primeras tenían entre seis, cinco, seis años, una edad preciosa, ¿no? Yo, de broma, les decía, prohibido que crezcan. Ahí se me quedan, ¿no? Es una edad tan bonita, ¿no?, porque la convivencia que se da con los papás que, pues, como papá te gustaría que se quedaran así, ¿no? Pero, pues, es imposible. Sabemos que es imposible. La naturaleza los va a llevar a crecer, los va a llevar a madurar, incluso los va a llevar a tener una independencia eventualmente, ¿no? Lo mismo pasa con la ciudad. Es imposible que le digamos a la ciudad, no tengas dinámica, no crezcas, no te desarrolles, no se puede. O regresa a como eras hace 35 años. Pues es imposible. Es una realidad que ya no está. Pero, pero el vecino muchas veces pretende que a través del plan parcial se regrese más o menos a esas condiciones, ¿no? Ahora, lo que entendemos es que ellos lo que quieren es buscar no perder su calidad de vida. Eso es totalmente comprensible y forma parte de los objetivos del ayuntamiento también. Ahora, por el otro lado tienes una visión, por ejemplo, de las universidades. Las universidades sí suelen tener una visión metropolitana, incluso global en un momento dado. Ellos tienen muchos estudios, tienen muchos diagnósticos, muchos indicadores. De ahí que su perspectiva está muy nutrida de todo este diagnóstico del territorio, ¿no? Suelen tener una visión, por lo tanto, mucho más estratégica de la planeación. Una planeación, pues debe de ser a mediano y largo plazo, no nada más de forma inmediata, ¿no? ¿Qué es mediano y largo plazo, Diego? Una proyección, por ejemplo, a los próximos 15, 10, 15 o incluso más. Entonces, nosotros impregnamos en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano una visión al 2030, por ejemplo, ¿no? Entonces, y esa visión se ve impregnada luego en el centro de población y de forma de norma específica en los planes parciales. Ahora, tienes la visión empresarial. La visión empresarial, muy similar a la académica, también tiene una visión metropolitana, pero, sobre todo y muy especialmente, tienen una perspectiva económica, de desarrollo económico y de inversión, que es muy valiosa y muy necesaria también dentro de la planeación. De ahí que, ¿cómo consensas? ¿Cómo logras encontrar esos puntos de coincidencia entre la visión vecinal, la académica, las empresas, las cámaras, los colegios, ¿no? Los diferentes sectores y donde, aparte, el ayuntamiento tiene esa obligación, encontrar una visión global, encontrar las coincidencias y tomar las mejores decisiones para la ciudad, a mediano, o sea, de forma inmediata, a mediano y largo plazo, ¿no? Pero, a ver, Diego, dime en esa actitud de la autoridad. Ponte la mano en el corazón y responde objetivamente. No tuerce, no deriva en otras direcciones la actitud de la autoridad por las presiones de intereses económicos. Bueno, ¿por la corrupción? Los intereses son una parte natural de este tipo de procesos y por eso la complejidad de ellos, ¿no? Pero ahí es donde la autoridad debe de guardar un equilibrio y tomar decisiones acertadas. Aquí lo que buscamos fue impregnar un equilibrio correcto, adecuado, entre esos intereses que tú mencionas y los, por ejemplo, los intereses vecinales que suelen ser como contrarios, ¿no? Ahora, aquí es importante, dentro de esta perspectiva global, pues, el también ir induciendo soluciones. Tenemos que impregnar de soluciones, ¿no? ¿Cómo solucionamos el tema de despoblamiento que tenemos, de pérdida de dinámica económica, de pérdida importantísima de inversión y que la inversión genera dinámica económica? La dinámica económica, es decir, empleo, negocio, da un bienestar social. Eso también es parte de una calidad de vida, ¿no? Lo que hacemos es ordenar, darle un orden, algo que se había perdido, porque, por ejemplo, en una tercera parte del territorio del municipio, es decir, la zona 1 y 2, la zona del centro y la zona Minerva, que son dos de las más dinámicas, tenían ya una presión muy fuerte, muy importante y, sin embargo, la norma era de hace 12 años, del 2003. Era una norma completamente obsoleta y eso lo que había producido es falta de orden, falta de certeza, por lo tanto, un descontrol en lo que realmente estaba sucediendo, porque, ¿cómo paras la dinámica de la ciudad? Pero yo te voy a decir una cosa, Diego, hay un dicho que dice contra el hecho consumado no hay defensa y otro que dice más vale una barda que una escritura y contra el hecho consumado, ¿qué vas a hacer? Sí, creo que vimos o tenemos varios ejemplos donde el inversionista, a falta de la normativa, de la certeza normativa de lo que él pretende hacer y con esa obsolescencia de la norma, pues se va a los tribunales. Ahora, está muy bien, es una línea, es una posibilidad, el tema es que los tribunales resuelven en una visión meramente jurídica y se pierde completamente la perspectiva técnico-urbana y eso te da como resultado que hay resoluciones de proyectos que sí tienen un impacto sumamente negativo en el entorno. Si tú actualizas la norma, entonces no es que quites al 100% la posibilidad de que se vayan al tribunal, pero sí disminuyes mucho las posibilidades de que se puedan ganar esos casos con la facilidad como se estaban haciendo con una norma obsoleta. Ahora, si tú ya induces, ordenas el dónde se pueda dar de forma adecuada la inversión, bueno, pues le estás dando ya posibilidades al inversionista de generar empleo, de generar negocio, de hacer su inversión, pero de manera adecuada para la ciudad. Eso es lo que hicimos con los planes parciales. Te voy a poner un ejemplo. No estamos para nada pretendiendo que se pierda la calidad de vida sobre la inversión. La mayor parte de las áreas que eran habitacionales en los planes anteriores se están conservando en los planes vigentes. Hay una reconfiguración incluso de los giros. Hay una simplificación y reconfiguración de los giros dependiendo del impacto que tienen. Lo que estamos buscando es que aquellos giros que son compatibles, que son complementarios con las zonas habitacionales, pues se puedan propiciar. Y aquellos giros que tengan un impacto negativo, pues de alguna manera se condicionan o se alejan de las áreas habitacionales. Le estamos dando un orden. ¿Pero quién es el que establece el criterio? ¿Solamente Coplaur? ¿O también se toma en cuenta a los colonos? No. Se toma en cuenta a los colonos. Y ahorita te voy a dar algunas cifras. Pero también es importante mencionar que se contrató un equipo de consultores especialistas de primer nivel. Varios de ellos con una trayectoria intachable que han participado en este tipo de experiencias de desarrollo de planes parciales o de algunos otros instrumentos a nivel estatal, incluso federal. Algunos de ellos fueron vocales de Coplaur. Uno de ellos fue procurador de desarrollo urbano. En fin. O sea, realmente fue un equipo multidisciplinario. No solamente arquitectos urbanistas, sino fue multidisciplinario para dotar y apostar a la mejor calidad en el resultado del trabajo que se estaba haciendo. Ahora, como lo marca el Código Urbano y apegado a la ley, que es el Código Urbano, hicimos los procesos que el mismo código te marca de participación, de propiciar la participación ciudadana. Te pregunto, Diego, y voy a dejar la respuesta para después de estos mensajes. ¿Qué diferencia, qué cambios fundamentales tienen los planes parciales aprobados comparativamente con los anteriores? Vamos a una pausa y antes les recuerdo que el Twitter de aquí es arroba zona 3 noticias, arroba Arana Cervantes y el teléfono 3122-4200-3122-4266. Pausa.